La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra óptica Un placer saludarles, soy Jorge Eduardo García Les invito a que se queden aquí en el 91.5 FM Zona 3 Y se enteren de lo más reciente en materia tecnológica Vamos a iniciar este programa precisamente con la participación del Dr. Gildardo Sánchez Y nos habla de los robots humanoides que realizan tareas cotidianas Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, adelante con el tema Muy buenas tardes, Jorge Eduardo, un gusto saludarte a ti y al público de Zona 3 Pues efectivamente hoy quise tocar ese tema Y pues tal vez empezaría por recordar que en las últimas décadas Una de las áreas que se ha visto beneficiada enormemente por los avances en la tecnología Y en el desarrollo de nuevos algoritmos de planificación de movimientos Y de visión computacional, entre otros Pues ha sido justamente la robótica de humanoides Y la robótica de humanoides ha ido evolucionando tan rápidamente en estos últimos años Si consideramos que en el 2006 el equipo de investigadores que trabajaban con Asimo, este robot de Honda Aún tenían algunos problemas para lograr que su robot subiera escaleras Pues el que hoy pueda patear una pelota, pueda caminar, pueda correr Y hasta andar en bicicleta, pues es simplemente impresionante Sin embargo, Asimo es aún un robot en etapa experimental Y posiblemente pasen varios años aún para que lo podamos ver en nuestras casas Por cierto, hay una historia interesante relacionada con él, con Asimo Y sus limitadas capacidades Esta historia se dio a partir del desastre nuclear ocurrido en la planta de Fukushima en 2011 Posterior al terremoto y luego de descubrir la magnitud de la afectación a la planta Pues muchas personas en Japón querían que se enviara a Asimo para tratar de ayudar Sin embargo, para la vergüenza de muchos de los ingenieros de Honda Que durante años habían estado trabajando en Asimo Esto no fue posible Simplemente este robot no había sido diseñado para ese tipo de entornos y tareas Finalmente la honra fue salvada echando mano de la experiencia Que se había adquirido a lo largo de esos años Y construyendo otro robot Especialmente diseñado para las tareas a que se iba a enfrentar Fue en marzo del 2013 Cuando este nuevo robot comenzó a trabajar en la planta Y pues probablemente para quienes realizamos tareas tan cotidianas Como lavar nuestra ropa sucia Limpiar la habitación Prepararnos un café Recoger la mesa Alguna vez habremos considerado Lo maravilloso que sería tener a alguien que lo hiciera por nosotros Lo que quizás no sea tan común todavía es considerar que sea alguien Probablemente no sea un humano Sino un robot humanoide Otro robot humanoide que ha traído la atención De varios grupos de investigación en el mundo Es el PR-2 Este robot ha sido diseñado por la compañía Willow Garage Y cuesta alrededor de unos 300 mil dólares Y pues se ha convertido en una plataforma Para probar muchos algoritmos de inteligencia artificial Para desarrollar tareas como Separar la ropa de color de la blanca Ponerla a lavar Y una vez que sale de la secadora Doblarla Estas tareas son triviales para nosotros Sin embargo, resultan tremendamente retadoras para un robot Porque las tecnologías actuales de sensado y manipulación No permiten identificar con precisión El número de piezas de ropa que hay en un cesto Ni tampoco permiten determinar cuántas piezas han sido tomadas por el robot En una operación de sujeción Y esto nos lleva a que uno de los retos Que aún quedan por resolver en el camino Para tener dispositivos como ASIMO o PR-2 Realizando tareas en nuestros hogares Es el manejo de la imprecisión y la incertidumbre Cosas con las que los humanos nos las vemos todo el tiempo Te veo al ratito Ponle poquita más azúcar al café Coloca las cosas muy pesadas en este estante Todas estas frases que usamos cotidianamente Incluyen cuantificadores lingüísticos que son imprecisos Pero, claramente los humanos reparamos por ello O nos quejamos De alguna manera somos capaces de lidiar con la imprecisión Y algunas de las técnicas que se han propuesto a lo largo de los años Para modelar estos conceptos Hacen uso de esas cosas que aprendimos en la preparatoria O a veces en la carrera Que creemos que no tienen mucha aplicación Como la teoría de probabilidad Los modelos de valles Lógica difusa Y hay otros formalismos matemáticos Quizá lo más interesante es que Resolver problemas como los mencionados Lavar la ropa Doblarla En realidad abriría la puerta Para que vayamos mucho más allá Y enfrentemos otros problemas en ámbitos Como la manufactura La búsqueda y rescate de personas en desastres O, por supuesto También la exploración del espacio Entonces, en ese camino andamos Y ya veremos cómo nos va en un futuro Así es Y bueno, pues Ojalá que se siga avanzando en este tema Sobre todo por las grandes aplicaciones Que pueden tener estos robots humanoides Precisamente en esas tareas Que pueden ser peligrosas Que tienen cierto riesgo El caso de compuestos tóxicos También hacer algunas tareas en ambientes Pues sumamente extremos El caso de pacientes enfermos Bueno, hay una infinidad de labores que pudieran estar realizando Y pues ojalá que se siga avanzando En el tema de los robots humanoides Doctor Gildardo Sánchez Le agradecemos por el tema Así es, un gusto Oye, y para la gente que quiere estar en contacto con usted Que quiera retroalimentarle con alguna opinión ¿Dónde lo pueden localizar? Con todo gusto En esta ocasión dejaré mi Twitter Que yo creo que es fácil de recordar Es arroba Gildardo como mi nombre Muchísimas gracias doctor Y esperamos su siguiente participación Con gusto, hasta luego Bueno, vamos a hacer una pausa Les recordamos Las vías de contacto aquí en cabina Son el 3122-4200 Y 3122-4266 Recuerden Ya tenemos nuestra cuenta de Twitter Es arroba FibraOptica915 Y por supuesto Las de aquí de la estación Que es Zona 3 Noticias Regresamos